Renuncia de Blatter que pasa en la AFA. Pablo Tiburzi. Bien, es inminente la salida de alguno de los dirigentes. Hay movimientos aquí en la puerta de Viamonte 1366. Con algunas definiciones, espera la palabra del presidente de la AFA, Luis Segura, o de alguno de los dirigentes que están aquí reunidos, como todos los martes, en comité ejecutivo, después de nada más ni nada menos de la noticia que conmovió al mundo de la renuncia de Blatter. Bueno, mientras tanto, tenemos que decir que en la AFA, en la sede de esa ISA, Martino sigue trabajando con vistas a la Copa América. El 11 comenzará la cita sudamericana y además el debut de la Argentina será el 13 frente a Paraguay. Respecto al cuerpo técnico, ya tengo la posibilidad de conocerlo y sé cómo trabaja. Por ahí la idea para mí no es tan nueva. Por eso, lo poquito mucho que pueda ayudar, como dice siempre, trataré de hacerlo. Y sí, me imagino que se está buscando una idea de juego nueva o tratar de encontrar una identidad de juego a un equipo que tiene una calidad de jugadores impresionante y que de a poquito y con trabajo se puede ir logrando. Yo, personalmente, en el campeonato ruso y al principio de los de la Champions y la Europa League, me tocó estar en casi todos los partidos. Físicamente me encuentro muy bien y psicológicamente mejor aún después de haber conseguido el campeonato ruso. Para cualquier jugador es muy importante y después creo que no hay ningún cansancio físico ni mental cuando venís a la selección y defendí la camiseta. Hace poco lo veía desde afuera y uno, como hincha, genera muchísimas expectativas. Y estando acá y viendo la calidad de jugadores que hay, esas expectativas a veces se incrementan. Y obvio que ilusiona y se entusiasma. Y que como hincha y como ahora integrante de este plantel, todos estamos con muchas ganas de lograr este objetivo que para lo que hoy representa la selección, mínimamente llegar a la final es como una obligación por cómo se ve desde afuera.